Este viernes 7 de julio se llevó a cabo la gala NAI de la decimocuarta edición del Miss Supranacional 2023 en donde las 66 candidatas tuvieron que desfilar en trajes de gala en una alfombra roja, esto para demostrar que tan elegantes son. El desfile se pudo ver en vivo pues fue publicado en la cuenta oficial en Instagram del concurso polaco, por lo que se pudo ver en las redes sociales la competencia. Sin más que agregar, el equipo de TOC Venezuela trae para ustedes nuestro top 20 de las mejores en la gala NAI del Miss Supranacional 2023. Comenzamos entonces con... Miss Supranacional Bolivia Stephanie Terrazas Se vio espectacular y muy clásica, lista para seguir impresionando. Se lució con sus expresiones, impartiendo clase y respeto a este desfile maravillosa. Miss Supranacional España Lola Wilson. Ella sigue y sigue impresionando con su buen trabajo, destacando siempre por la hermosa sonrisa que adorna su rostro. Se vio suprema, regia y muy cercana, ella ya sacó las garras. Miss Supranacional Guatemala Naida Estuvier. Como pez en el agua nos impresionó nuevamente la guatemalteca, quien tenía el peso en sus hombros de hacerlo bien y lo hizo increíble. Elegancia pura, aporte de impacto y presencia de reina. Francamente, esta fue una buena noche para ella en el concurso polaco. Miss Supranacional Togo, Matilde Hodigloff. Todo un huracán en escena, se concentró en ella en su esencia y destacó. Su paso por dicho desfile fue muy muy bueno y no cabe duda que sabe robarse las miradas. Ella tiene con qué ganar. Miss Supranacional Malasia Deidre Walcker. Otra impecable salida donde la asiática cayó bocas y aumentó aún más su favoritismo. Regia clásica y sobre todo hermosa se proyectó Deidre, quien merecía estar en este conteo. Divinísima candidata. Miss Supranacional Colombia Valentina Mora. Wow, la colombiana se vio como toda una reina, bella, fresca y clásica, pero dándole el estilo que ella siempre le da a sus presentaciones. Definitivamente, ella va con todo y esta salida fue correcta. Miss Supranacional Costa de Marfil, Jasmine Wongin. Morenaza de lujo que hoy destacó por mucho gracias a su buena pasarela, destacando su elegancia y usando sus atributos físicos a favor, pues sus largas piernas de pantera la hicieron verse como pez en el lago por la pasarela. Demasiado regia esta mujer. Miss Supranacional Filipinas, Pauline Amelin. Una belleza autóctona de Asia y que con ese vestido la hizo ver como una princesa. Sacó la elegancia que ya sabemos que tiene en pasarela y se mostró fabulosa. Lista para los próximos retos. Ella viene fuerte, señores. Miss Supranacional Vietnam, Nan Dan Chan. Regia, regia y suprema nos llegó la vietnamita a callar bocas y reiterar su sec de triunfo. La elegancia que emana esta mujer traspasó las pantallas y logró cautivar. Otra que no decepcionó. Miss Supranacional Puerto Rico, Camille Faberi. Bella la boricua con este traje que le quedaba estupendo y la acompañó con una increíble puesta en escena que la encabezó su porte y su expresión corporal. Una mujer divina. Miss Supranacional India, Pranjaya Gari. Esta fue su salida y vaya que no esperábamos verla tan correcta, segura y cómoda en este desfile. Fue una grata sorpresa y ya sabemos que tiene su lado elegante que seguirá sacando. Bellísima. Miss Supranacional Ecuador, Andrea Aguilera. Vaya que esta mujer es camaleónica y sabe adaptarse a cada desfile y sacar una esencia nueva. Elegancia pura y magistral pasarela que dejó muy buen sabor de boca. No podemos esperar a verla en la competencia preliminar. Miss Supranacional México, Vanessa López. Su experiencia en concursos de belleza hoy salió a flote y usó ese recurso a favor, pues el dramatismo que le imprimió a su salida fue increíble y estuvo en su punto. México sigue fuerte y destacando a pesar que muchos lo nieguen. Miss Supranacional Reino Unido. En marrón Colin Greed. Nos encantó esta mujer en este desfile. Parecía una actriz de Hollywood y su belleza cautivó a todos, ya que derrochó pura simpatía pero adaptada a dicho desfile. Reina de reinas. Miss Supranacional Zimbabue, Shaquille Duve. Definitivamente esta mujer subió y subió, demostrándose calmada, segura y con movimientos acordes a lo que esta presentación requería. Una reina africana de alto calibre que se nos viene fuerte de cara a la noche final. Miss Supranacional Países Bajos, Luna Isabel Stientra. Guau guau, la neerlandesa cerró las miradas, se lució con cada paso que dio y hasta se convirtió en las mejores de la noche por tan impresionante puesta en escena. La elegancia y su presencia lo fueron todo y de que cautivó, cautivó. Ojito con Países Bajos este año. Miss Supranacional Brasil, Sinclair France. Regia y sin dejar de lado su porte, la brasileña nuevamente se lució y por supuesto se alzó con un desenvolvimiento escénico impresionante, usando su rostro, sus recursos y sus manos. Ella emana corona por todos lados y Sinclair puede ser la sucesora de la Lela Sguam. Miss Supranacional Cuba, Mónica Aguilar. Divinísima y con un porte de Madre y Señor Nuestro, pues la cubana no para de subir y subir para darlo todo por esa corona. Hoy no fue la excepción, pues Mónica lució su conocimiento en pasarela siendo elegante en todo momento. Miss Supranacional Perú, Valeria Flores. Padre Nuestro, esta niña se robó el show. Su proyección fue impecable, correcta y mantuvo lo mejor que tiene que es de su fuerza escénica. Ella viene destacando por su esencia de reina y nuevamente Perú sonó y resonó. Latina de temer. Miss Supranacional República Checa, María Jedliková. Para nosotros ella lo dio todo, dramatismo, frescura, recursos bien utilizados, juego con las cámaras, pasarela perfecta y demás. María al fin destacó como de las mejores y esperemos se mantenga así, bellísima. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál ella fue tu favorita en la Gala Night del Miss Supranacional 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y por supuesto estar pendiente de nuestro contenido. Recuerda que somos Top Venezuela, creamos e inspiramos.